Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACID, y el Ministerio de Educación, les brindamos la más cordial bienvenida a la vigésima cuarta edición de la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Les informamos que este webinar está siendo grabado y será compartido en el canal de YouTube de la CENACID llamado Imagina TV. Si tienen alguna pregunta para los expositores de los proyectos, éstas las pueden realizar en el chat después de cada presentación. Vamos a iniciar con las presentaciones de esta tarde en el área temática de Ciencias Sociales y del Comportamiento. El primer proyecto tiene como título Línea de Base de Muertes Violentas en Panamá y Países Latinoamericanos, presentado por los estudiantes Edwin Omar Pérez Mendieta e Irene Ibel Maite García Vargas, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera. Adelante. Pueden compartir su presentación en este momento y activar sus micrófonos. Buenas tardes a todos los presentes. En la tarde de hoy, mi compañera Irene Ibel García y mi persona Edwin Pérez, estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, bajo el asesoría del profesor Leopoldo Guevara y la mentoría del doctor Iván Landires, presentaremos nuestro proyecto perteneciente al área de Ciencias Sociales y del Comportamiento, titulado Línea de Base de Muertes Violentas en Panamá y Países Latinoamericanos. Como antecedentes de nuestra investigación tenemos, los accidentes de tránsito ocurren por múltiples eventualidades y por causas muy diversas, desde las que van ocasionadas por el respeto a las leyes de tránsito, la falta de utilización de las medidas de seguridad, el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. La violencia es un problema social y de salud pública que ha crecido en las Américas en las últimas décadas, con efectos negativos en lo social, la salud y la economía de países, comunidades, familias e individuos. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la carga por muertes violentas debidas a accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios en países latinoamericanos y su relación con otros índices sociales análogos? Hipótesis. Hipótesis alternativa. Las muertes violentas por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios son un problema de salud pública en países latinoamericanos. Hipótesis nula. Las muertes violentas por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios no son un problema de salud pública en países latinoamericanos. Variable independiente. Muertes violentas por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios, variable dependiente, salud pública en países latinoamericanos. Nuestros objetivos son, objetivo general, conocer y determinar las tasas de muertes violentas en habitantes de Panamá y países latinoamericanos, debidas a accidentes de tránsitos, suicidios, homicidios y feminicidios, y su relación con otros índices sociales análogos, como el índice de Gini, competitividad global, paper capital y desarrollo humano. Objetivos específicos. Analizar y comparar la tasa de muertes violentas de Panamá y países latinoamericanos por medio de parámetros estadísticos. Elaborar una línea de base de investigación sobre accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios en Latinoamérica. Demostrar si existe una correlación entre las tasas de muertes violentas y el índice de desigualdad de las riquezas Gini, índice de desarrollo humano, índice de competitividad global y el índice paper capital. Reunir información que promueva la importancia de la perceptibilidad de las muertes violentas en comunidades de América Latina. Metodología. El desarrollo de esta investigación científica dio inicio con la búsqueda de datos oficiales sobre cuatro tipos de muertes violentas. Los accidentes de tránsitos, suicidios, homicidios y feminicidios por medio de la navegación en sitios oficiales de los países latinoamericanos. Se recolectaron datos de la población en general y seguidamente se clasificaron por género masculino y femenino. Se escogieron los años que contenían más información para estudiar, siendo este un periodo de 10 años, entre el 2010 y 2020, y proceder a realizar los cálculos y obtener las tablas con las tasas de muerte de cada país latinoamericano, siendo estos Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También añadimos a Canadá y Estados Unidos por ser grandes potencias, para así poder elaborar los gráficos respectivos con los resultados obtenidos. La fórmula utilizada para obtener las tasas de mortabilidad fue la siguiente, el número de fallecidos entre el número total de habitantes para ese año por 100.000. Seguidamente, se realizó una breve discusión de cada gráfico, luego correlacionamos las tasas de muertes con índices análogos sociales. En la discusión, aplicación, interpretación de los resultados, tenemos que, de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación, podemos decir que la tendencia de muertes violentas en el periodo de años contemplados de nuestro estudio, es decir, desde 2010 hasta el 2020, es que al transcurrir los años, las tasas de muertes violentas disminuyen de manera generalizada. Sin embargo, representan una problemática de salud pública en países latinoamericanos. Para analizar el comportamiento y la tendencia de cada muerte violenta, se realizaron gráficas de las tasas de muertes violentas versus los años para cada país latinoamericano un estudio. A manera de conclusión, tenemos que, la tendencia para las tasas de muertes violentas por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios, es generalmente decreciente al transcurrir los años, pero representa un problema de salud pública con gran carga de mortalidad para los países latinoamericanos en nuestro estudio, por lo que nuestra hipótesis alternativa, sí se cumple. El país con la mayor cantidad de muertes, tanto masculinas como femeninas, por accidentes de tránsito, es Venezuela, con mayor incidencia en los años 2010, 2012 y 2013, tal como apreciamos en nuestro primer gráfico. Para Panamá, el sexo masculino presenta mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito versus el sexo femenino. El país con la mayor cantidad de suicidios es Uruguay, con mayor incidencia en el año 2018. Chile presenta la mayor cantidad de suicidios masculinos con mayor incidencia en el año 2011. Con respecto a los suicidios femeninos, Canadá presenta la mayor tasa de incidencia para el año 2015, tal como apreciamos en nuestra gráfica de la esquina inferior izquierda. Los homicidios posicionaron a El Salvador, Honduras y Colombia como los países con la mayor cantidad de muertes tanto masculinas como femeninas para con una mayor incidencia en el año 2015. Para la tendencia encontrada en Panamá, se encuentra que desde el 2010 hasta el 2015 es decreciente. Sin embargo, desde el 2016 hasta el 2020 asciende en este tipo de muerte violenta. Guatemala se posicionó como el país con la mayor cantidad de feminicidios, con mayor incidencia en el año 2019, con una tasa de 21,05. Para Panamá se registra un leve incremento para los años 2018 y 2019. Otra de nuestras conclusiones son, Panamá mantiene un descenso en la tasa de muertes por accidentes de tránsito y suicidios en los últimos años. Por lo contrario, mantiene un aumento en la tasa de muertes por homicidios y feminicidios. La correlación del Gini es directa, positiva, baja, con la tasa de muerte por accidentes de tránsitos, homicidios y feminicidios. Entre mejor estén distribuidas las riquezas de un país, menor tasa de muerte violenta. Sin embargo, para la tasa de suicidio, la correlación es inversa, negativa, media. La correlación encontrada para los índices de desarrollo humano, competitividad global y vipercápita es inversa, negativa, media y alta, con la tasa de muerte por accidentes de tránsitos, homicidios y feminicidios. Indicativo, entre mejor desarrollo humano, competitividad y vipercápita presenta un país, menor tasa de muerte de las ya mencionadas. Sin embargo, para la tasa de muerte por suicidio, la correlación es directa, positiva, media y alta. Las muertes violentas siguen siendo un problema de salud pública en Panamá y en la región latinoamericana. Algunas recomendaciones son, se recomienda elaborar una investigación de tasas de muertes por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios por rango de edades y las causas de estas. Además, se sugiere elaborar un estudio comparativo de las tasas de muertes por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios con otros índices como el de la salud. Gracias. Además, presentaremos otras diapositivas con más información sobre nuestro proyecto. Como observamos en las gráficas superiores, se presentan las tasas de muertes por accidentes de tránsito por sexo masculino y femenino y los resultados revelaron que para las muertes por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios y feminicidios en cada país latinoamericano predominó más el sexo masculino presentando mayor incidencia en este tipo de muertes versus el sexo femenino. En la parte de abajo podemos observar las gráficas sobre las tasas de muertes por accidentes de tránsito en Panamá, los suicidios y los homicidios. En las tasas de accidentes de tránsito en Panamá versus los años, podemos ver que la tendencia es descendiente para las tasas de muertes por accidentes de tránsito durante los años contemplados en nuestro estudio. Sin embargo, para el suicidio, de igual manera, la tendencia es descendente para la tasa de el sexo masculino. Y la tasa de muerte por homicidio, la correlación es descendente a partir de los años 2010 al 2015, mientras que del año 2016 hasta el 2020 se ha encontrado un incremento. Para el sexo femenino, la tendencia ha tenido un comportamiento generalmente constante, con una tasa de dos coma cero uno al dos coma ochenta y uno. Muchas gracias. Tenemos dos preguntitas para ustedes en el chat. La primera, Aracelis Campos pregunta, ¿Pudieron demostrar si existe una correlación en el punto 3 de los objetivos específicos? Claro que sí. Pudimos demostrar que existe esta correlación, ya que nos basamos en cuatro índices análogos. El índice de Gini, Desarrollo Humano, Competitividad Global y P-Per-Capital. Nuestro estudio demostró que a mayor desarrollo humano, crecimiento económico y mayor distribución equitativa de las riquezas en un país, menor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, homicidios y feminicidios. Sin embargo, a lo más que esté desarrollado un país, mayor cantidad de suicidio se encontrará. La siguiente pregunta es de Leopoldo Guevara. Dice, excelente presentación. ¿Cuál es el mejor conocimiento que les ha dejado esta investigación? Esta investigación ha sido muy provellosa para cada uno de nosotros y a pesar de las dificultades que tuvimos en el camino, pues no nos detuvimos y siempre estuvimos con la cabeza en alto y el propósito de poder encontrar cada uno de los datos confiables para así poder presentar un trabajo confiable y que la población panameña pueda tener una información apta, ya que es un tema que se desconoce bastante. Muchas gracias. Muchísimas felicidades a Edwin y a Iri Nivel por su presentación. Vamos a seguir entonces con la segunda presentación de esta tarde. Les agradecemos, chicos. Les queremos recordar a todos nuestros participantes que pueden visitar la feria virtual en donde están todos los proyectos y tienen información más específica sobre cada uno de ellos. Así que les invitamos a que visiten la feria virtual también les queremos informar que la convocatoria de jóvenes científicos está abierta en este momento hasta el 26 de octubre. Si desean participar, los requisitos están en la página web de la CENACYT en el área de convocatorias. El segundo proyecto que vamos a ver hoy tiene como título hábitos de vida y su influencia en la percepción de la calidad de vida en residentes entre 18 y 70 años de edad del corregimiento de Monagrillo en Chitré. Esto es presentado por la estudiante María Alejandra Villarreal González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera. Adelante. Puede encender su micrófono. No se te escucha. No, no le estoy escuchando. Encienda el micrófono en la parte superior de la pantalla. No, todavía no te escucho. ¿Tienes el micrófonito encendido en la parte superior de la pantalla? Sí. Ok. ¿Tienes audífonos puestos de casualidad? ¿No? ¿Te vas a salir y vas a volver a entrar? Ok. Magnífico. Mientras que nuestra próxima participante vuelve a entrar al salón, también queremos anunciarles que el acto de clausura de la Feria Científica Juvenil será este viernes 22 de octubre. Es un webinar abierto a todo público, así que todo el mundo puede participar. Buenas tardes. Ahora sí se te escucha perfecto. Sí, adelante. Ya. Buenas tardes, público presente. En el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de investigación titulado Hábitos de Vida y su influencia en la percepción de la calidad de vida. En residentes entre 18 y 70 años de edad del corregimiento de Monarillo Chitre. Actualmente se tiende a relacionar los hábitos de vida de una persona con el nivel de calidad de vida y salud de esta persona. Gran parte de la población mundial está sufriendo problemas de salud debido a los cambios de hábitos de vida y alimentación, lo que ha provocado que la población sea más propensa a sufrir enfermedades no transmisibles. En Panamá, hoy en día se han estado promoviendo los hábitos de vida saludable, ya que un alto porcentaje de los fallecimientos que ocurren en nuestro país está relacionado a las enfermedades no transmisibles. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de esta investigación se basó en analizar la relación que existe entre hábitos de vida y su influencia en la percepción de la calidad de vida o estado de salud en residentes del corregimiento de Monarillo Chitre. La metodología utilizada fue la aplicación de una entrevista a cada participante. Cada participante debió contestar un formulario sobre hábitos de vida y otro sobre calidad de vida. La muestra se tomó mediante un muestreo por conveniencia utilizando el fenómeno de bola de nieve y en edades entre 18 y 70 años de edad. El análisis de los resultados nos permitió conocer los hábitos de vida de los residentes del corregimiento de Monarillo y determinar a qué grupo saludable y no saludable pertenecen e indicó la percepción del estado de salud y calidad de vida de ellos. Pregunta problema ¿Qué relación existe entre los hábitos de vida y su influencia en la percepción del estado de salud o calidad de vida en residentes entre 18 y 70 años de edad del corregimiento de Monarillo Chitre? Hipótesis general del estudio ¿La percepción del estado de salud y la calidad de vida están relacionadas con el mantenimiento de hábitos de vida saludable? Hipótesis estadística Hipótesis nula No existe una relación entre tener altos niveles de calidad de vida y salud y el mantenimiento de hábitos de vida saludable. Hipótesis alterna Existe una relación entre tener altos niveles de calidad de vida y salud y el mantenimiento de hábitos de vida saludable. Objetivo general Analizar la relación que existe entre los hábitos de vida y su influencia en la percepción del estado de salud o calidad de vida Es residentes entre 18 y 70 años de edad del corregimiento de Monarillo Chitre Objetivos específicos Determinar la salud física y su relación con los hábitos de vida de los participantes del estudio Analizar en qué medida Los hábitos de vida de los participantes están asociados a la salud psicológica Valorar el grado de interacción social y cómo están relacionados los hábitos de vida de los participantes del estudio Comparar el nivel medioambiental de los participantes y los hábitos de vida de ellos Analizar en qué medida las variables sociodemográficas, sexo, edad y nivel educativo Pueden estar asociadas tanto a la calidad de vida como a los hábitos de vida Metodología Esta investigación se marcó dentro de un estudio de corte transversal, correlacional y descriptivo Lo cual nos permitió analizar los objetivos planteados La muestra estuvo conformada por 110 participantes Todas procedentes del corregimiento de Monarillo Y en edades entre 18 y 70 años de edad Mediante el fenómeno de bola de nieve Para disminuir los posibles sesgos de selección en esta investigación Se tomaron participantes de diversos sectores del corregimiento de Monarillo Tales como La Hormidera, Barriada San Miguel, Barriada Villalinet, entre otras Resultados Esta investigación estuvo comprendida por 110 participantes De los cuales un 62.7% de ellos fueron del sexo femenino Y un 37.3% fueron del sexo masculino En cuanto a los hábitos de vida saludable Un 60.9% de los participantes presentaron hábitos de vida saludable Mientras que un 39.1% de ellos presentaron hábitos de vida no saludable En cuanto a la correlación y asociación entre hábitos de vida y salud psicológica No se encontró que exista una diferencia significativa entre ambas Ya que en este caso el p-valor fue superior a 0.05 No obstante, al realizar una asociación entre salud física y hábitos de vida Podemos encontrar el mayor porcentaje del grupo saludable Con un 62.7% en salud física en comparación al grupo no saludable Que solo presenta un 55.8% Con respecto a la correlación entre hábitos de vida y salud psicológica Parece no existir una asociación significativa entre ambas Ya que en este caso, igual que el anterior El p-valor fue mayor a 0.05 Sin embargo, podemos resaltar que el grupo saludable Es quien presenta el mayor porcentaje en salud psicológica Con un 59.7% En comparación al grupo no saludable Que solo presentó un 41.9% en esta categoría A realizar una asociación entre hábitos de vida y edad de los participantes Se encontró que existe una diferencia significativa entre ambas Ya que en este caso, el p-valor fue menor a 0.05 De lo cual podemos destacar que el rango de edad de 18 a 29 años Es quien presenta el mayor porcentaje en prácticas De hábitos de vida no saludables con un 34.9% Seguido del de 40 a 49 con 30.2% Luego el de 60 a 70 con 14% Seguido este del de 30 a 39 con 10.9% Y el rango de 50 a 59 es quien presenta el menor porcentaje de prácticas De hábitos de vida no saludables con un 9.3% en esta categoría Con relación a la asociación entre hábitos Entre salud psicológica y edad Se encontró que existe una relación significativa entre ambas Ya que en este caso, igual que el anterior El p-valor fue menor a 0.05 De esto, esto nos indicó que a medida que las personas tienen más edad Su salud psicológica a su vez va deteriorando A menor edad, menor salud psicológica Y a mayor edad, pues salud va decayendo Conclusiones Según los datos obtenidos en esta investigación No se encontró una diferencia significativa entre hábitos de vida Y la percepción de salud En base a salud física, psicológica, interacción social y salud del medio o ambiente Tomando en cuenta que los participantes consideraron estas variables de salud Como buenas y muy buenas Entre los hábitos de vida y la salud física Parece no existir una diferencia significativa La salud psicológica y los hábitos de vida Presentan una asociación No presentan una diferencia significativa entre ambas La interrelación y los hábitos de vida No presentan igual una diferencia significativa entre ambas La salud del medio o ambiente Parece indicar que no existe una diferencia significativa con los hábitos de vida Dentro de las variables sociodemográficas de las cuales se encontraron Una correlación, una asociación significativa Está edad y hábitos de vida Edad y salud psicológica Y salud psicológica y nivel educativo Muchas gracias María Alejandra, tenemos una preguntita del público Leopoldo Guevara dice Felicidades María ¿Qué te motivó a realizar este estudio que hoy día es tan actual? Bueno, muchas gracias profesor Leopoldo Bueno, este estudio más que todo pues me motivó a hacerlo Ya que actualmente, como él bien lo dijo Es una temática bastante actual Debido a que las muertes de COVID están relacionadas mucho a las enfermedades no transmisibles Por eso me motivé y me motivó a conocer realmente el lugar donde yo vivo Saber cuán saludables son las personas y cuál es su percepción de salud Ya que tenemos una percepción buena de salud Y pues es más que todo eso fue lo que me motivó Aracelis Campos pregunta ¿Cuál crees que sea el motivo por el cual Las personas más jóvenes Sean las que tengan menos hábitos saludables? Sí, bueno En este caso Los jóvenes en particular Tenemos una creencia de que nuestra salud realmente es buena O muy buena O muy buena Cuando realmente los hábitos de vida que tenemos diariamente No es así Nosotros, me excluyo porque también soy joven Consideramos que Que todo lo que hacemos está bien y que es saludable Pero realmente no es así Ya que muchas veces O la gran mayoría No nos alimentamos como debiéramos No sabemos cómo manejar el estrés La salud física Pues no la queremos hacer No queremos hacer ejercicio Todo nos da pereza Entonces Ahí va Que el joven cree que está bien Porque se siente joven Se siente fuerte Etcétera Pero realmente Su salud no es tan bien como él lo cree Muchísimas felicidades María Alejandra Por tu presentación Te agradecemos por ella Y te invitamos a que abandones la sala Para que el próximo estudiante pueda hacer su presentación Muchas gracias a usted Que tenga buena tarde Buenas tardes Hola a todos Gracias a ustedes Buenas tardes Se te escucha bien Adelante Voy Pueden ver el banner Se ve perfectamente bien Muchas gracias Bueno El título de mi trabajo ya he mencionado Criterios asumidos de los alumnos Cuando argumentan la creatividad en la matemática El presente trabajo tiene como finalidad Demostrar si los estudiantes De media prefieren desarrollar Los problemas de loico-matemáticos Por métodos alternativos O prefieren apegarse Ya que están en un nivel superior A los métodos tradicionales Vistos desde décadas atrás Es decir Planificar Memorizar Y repetir Las preguntas científicas Las preguntas científicas Que nos ayudaron a desarrollar Este proyecto Fue ¿Cómo definimos la creatividad? La capacidad y facilidad De crear Entender Y romper paradigmas Y establecer mecanismos Para la resolución De un problema matemático Rompiendo así Con un esquema rígido De pasos Y generando soluciones alternativas También ¿Cómo definimos Mecanismos tradicionales? Repetición de pasos Sin comprender su significado Sin permitir Que el estudiante Se abra a procesos De reestructuración Propias para mayor comprensión El objetivo general Determinar las estrategias De abordaje De los problemas Lógico-matemáticos De los estudiantes De educación media A lo que nos lleva A los objetivos específicos Categorizar Los mecanismos De planificación Que utilizan los estudiantes Para abordar Los problemas Lógico-matemáticos Establecer El uso De la secuenciación Como mecanismos De solución De los problemas Lógico-matemáticos Identificar El uso De los procesos Metacognitivos Como estrategias De aprendizaje Analizar Los mecanismos De lógica deductiva Utilizados por los estudiantes A la hora de resolver Un problema Lógico-matemático Y conceptuar El papel De la creatividad En la resolución De problemas matemáticos Basados en los métodos De lógica deductivos Actuales En nuestras hipótesis Tenemos dos hipótesis Una nula Y una alternativa La nula Los mecanismos Tradicionales De enseñanza De la matemática Son los mejores Para el aprendizaje De la misma La hipótesis Alternativa Mecanismos De enseñanza Orientados Hacia la creatividad Y la motivación De las matemáticas Dan mejores resultados En la enseñanza De la misma La metodología Este proyecto Es de carácter Cuantitativo Y transversal Debido a que Se evaluó Mediante Mediante un instrumento Personalizado El comportamiento De las variables Una vez en el tiempo Para determinar Las estrategias De abordaje De los problemas Lógico-matemáticos De los estudiantes De educación media Del colegio De Oxford School A nivel nacional Se elaboró Una encuesta De 41 preguntas cerradas Que consta De cuatro partes Aspectos Sociodemográficos Dinámica Competencia Y creatividad La primera parte Aspectos Sociodemográficos Se recopilaron Datos generales De los alumnos De Oxford School Dinámica Se evaluó La frecuencia Con la cual Los encuestados Demuestran actitudes Asociadas a resolver Problemas matemáticos Competencia Se clasificó Como fortaleza Y limitación Las habilidades Aplicadas A la hora De poner en práctica Sus conocimientos Para la resolución De problemas Lógicos matemáticos Y la creatividad Se determinó Si los estudiantes Emplean los métodos Alternativos De resolución O prefieren repetir Los pasos Del profesor La finalidad De esta encuesta Es conocer E interpretar El enfoque De los alumnos Durante el desarrollo De un problema Matemático La misma Será aplicada A estudiantes De décimo A duodécimo Grado Del colegio De Oxford School A nivel nacional Es decir Panamá Azuero Santiago Y David Se ha escogido A estos sujetos De estudio Porque es en sus niveles Académicos Donde la matemática Aumenta significativamente De complejidad Luego de recibir Las respuestas Se procederá A la codificación Asignar A cada valor A cada respuesta Un valor Del 1 Y el máximo De opciones Suministradas Con esta información Se construirán gráficas Para determinar El porcentaje De estudiantes Por categoría De esta manera Sabremos Si la creatividad Y pensamientos Alternativos Son las características Predominantes De los procesos De aprendizaje De estos estudiantes O si no Por el contrario La memorización Y la repetición Constituyen Su principal Herramienta De entendimiento Finalmente Se sostuvo Una conversación Con los profesores De matemática De las sedes Ya mencionadas Para edificar Si el porcentaje De los estudiantes Que afirman Empliar estos métodos Realmente Consiguen Resultados Positivos El análisis Con el análisis Pudimos adentrarnos Un poco más En las cuatro partes De la encuesta El análisis De aspectos Sociodemográficos Logramos obtener 135 encuestados Con edades Entre 14 A 19 años De edad La edad promedio De nuestros encuestados Es de 16 años Seguido De los grados Que cursan Décimo grado Obtuvo 9.26% Más Que los grados Que le siguen 11 y 12 Basándonos En los resultados Obtenidos Es claro Que el método Más utilizado En las aulas De clase Para abordar Un problema Lógico-matemático Es usar material Visual y auditivo Con un 91.85% La dinámica Quisimos demostrar Cuál fue la frecuencia Con la cual Los alumnos De media Practican Sus actitudes A la hora De resolver Un problema Lógico-matemática Obtuvimos resultados Variados A partir de las siguientes Tres variables Estudiadas Se hace notorio Que al menos El 60% De los estudiantes Encuestados Ha utilizado Por lo menos Una vez Métodos alternativos Entre estos Destacan El material visual Y auditivo El trabajo en equipo Y la metacognición Y la metacognición Además El porcentaje Que no lo ha empleado Concuerda Que podrían tener Un impacto positivo En la comprensión De la materia Se estudian Dos mecanismos Tradicionales De aprendizaje La secuenciación Y la jerarquización Se esperaba Que tuviera Un índice Menor Que sus contrapartes Alternativas Sin embargo Como se ve En las gráficas De mi reporte Estudiantes Que emplean Estos métodos Es superior Al que no los usa Se entiende por tanto Que la mayoría De los estudiantes No se inclinan Por un método Específico Sino Que prefieren Una mezcla De ambos Finalmente Se evidencia Que independientemente De los métodos De aprendizaje Empleados por el estudiante Un 97% De ellos Se sienten Motivados Al continuar Con su selección Si logran Comprender Y establecer Un proceso Sistemático Para resolver El problema De matemática En la sección De competencia Se realizaron 15 preguntas Para clasificar Las competencias En fortaleza Y limitación Las competencias Se escogieron A base De la frecuencia Con que se utilizan Para resolver Problemas Lógico-matemáticos Se entiende Como fortaleza Aquella competencia Que se le proporciona Al estudiante Buenos resultados En la asignatura Por el contrario Una debilidad Es aquella característica Que perjudica Su desempeño Y comprensión En el contenido Las habilidades Más destacadas Entre los estudiantes A la hora De abordar Un problema Lógico-matemático Fueron Seguir procesos Seguir instrucciones Buscar diferentes Formas de aprender Culminar los proyectos Que se proponen Y preguntar Al profesor Durante clases En la última sección Creatividad Cuatro de seis preguntas Sugieren que Los estudiantes De los estudiantes No son creativos No son creativos Por el contrario La mayoría Prefiere apegarse A los métodos Tradicionales No obstante Para ellos Es una buena opción Porque más del 80% Logra comprender Las matemáticas A través de dichos métodos Resultados Y conclusiones Los colegios De Dios Work for school A nivel nacional Son un 51.41% Creativos En otros términos El 48.59% De los estudiantes Encuestados No llegan a usar Métodos alternativos Esto da a entender Que los métodos No tradicionales De aprendizaje Están experimentando Un auge Ya que en años anteriores El porcentaje Era tan solo 11,27% Esto se debe A gran medida A la actualización De los docentes En temas de Didáctica Y metodología Llegando a este punto No podemos afirmar Que un método Sea mejor que el otro Pues con ambos métodos Se obtienen Resultados satisfactorios Lo que sí es cierto Que es que los métodos No convencionales Le brindan a un estudiante Una perspectiva diferente Que puede adecuarse mejor A su tipo de inteligencia Muchas gracias Muchísimas felicidades Luis Antonio Por tu trabajo De investigación Quería hacerte Una consultita ¿Qué tú crees Que sea necesario Hacer Por ejemplo A nivel del colegio Para incentivar A que la La enseñanza De la matemática Sea más creativa ¿Qué deberíamos hacer? Yo soy Jeriquiña Darle un poco Un poco más De libertad A los estudiantes Que no solamente Se vayan Por lo que dice El profesor Que no solamente Hagan lo que El profesor quiera Sino que busquen Maneras de que El estudiante Pueda aprender Por sí solo Para ver si Para ver si le favorece O no Magnífico Araceli También pregunta ¿Qué te motivó A realizar Este estudio De investigación? Ok Realmente Mi primer estudio Iba a ser De la memorización ¿Cómo podía Mejorar La memorización En los estudiantes De Duke for School A nivel nacional? Pero luego pensé La memorización Siempre va a estar Siempre ha estado Siempre se va a requerir Pero lo innovador La creatividad Lo nuevo No cualquiera lo tiene Entonces Todas las personas Podemos memorizar algo Diferente Igual Similar Pero no todos Vamos a ser creativos No todos vamos A saber Cómo sobresalir De ellos Esa fue mi motivación Magnífico Muchísimas felicidades Nuevamente Luis Antonio Y con esto Damos por terminada La jornada De presentaciones De esta tarde Agradecemos A todos Su presencia Les invitamos A que visiten Los stands En la feria virtual En donde podrán Obtener Más información De cada uno De los proyectos Además Recuerden Seguir participando De estos webinars Con las diferentes Áreas temáticas Que se estarán Llevando a cabo Durante toda Esta semana Síganos En nuestras redes Sociales Para que estén Más informados De todos Los proyectos Y programas Que la CINASID Tiene Habilitados Para todos Ustedes Les deseamos Muy buenas tardes Y nos vemos El día de mañana Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!